El consejero de Sanidad, Antonio María Saez, ha asistido en Madrid al Consejo Interterritorial de Salud. Tras el pleno se ha mostrado muy crítico con el Ministerio y ha reprochado a la ministra Carmen Montón que no tenga ninguna propuesta concreta para regular la atención sanitaria a los inmigrantes. Saez aboga por hacerlo de forma homogénea en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. La reunión ha sido casi sin papeles, propio del tema, porque no hemos recibido los papeles o los borradores correspondientes. En segundo lugar, que se constata que todas las comunidades autónomas hemos venido atendiendo a las personas en situación irregular y que la inclusión formal lo que requiere, en mi opinión, es establecer las condiciones homogéneas en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Es la manera de homogenizarle y a partir de ahí cumplir también con las directivas europeas, cumplir con las normas que ya tenemos. La propuesta que hace el Ministerio es curiosa porque habla de derecho de ciudadanía, de contenido igual a los ciudadanos españoles, pero a partir de ahí establece varios supuestos en los que la atención no sería la misma que a los ciudadanos españoles. La aportación en farmacia, el derecho no exportable a otros países de la Unión, las condiciones de empadronamiento, etc. Es algo incomprensible que se haya mantenido un discurso sobre la exclusión sanitaria y hoy se nos diga que la inclusión sanitaria no tendría ningún efecto porque quiere decir dos cosas. O que no se quiere abordar el problema de la financiación o que no era cierto ese discurso del Partido Socialista y de algunos de sus responsables de que se ha excluido a mucha población de la asistencia sanitaria. Las dos cosas a la vez no son compatibles. El consejero de Sanidad ha propuesto exportar el modelo de atención a inmigrantes de Castilla y León al conjunto del territorio nacional y ha puesto a disposición del Ministerio toda la documentación relativa al mismo. Antonio María Saez ha insistido en la importancia de asegurar la protección de la salud de las personas en situación irregular.